Sabes 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 Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabes todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Vuelve 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 Quiero estar contigo Vuelve 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 Porque si el amor se acaba, no lo presentimos Nos miente el corazón quizá, o es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Pelearán, pero sin necesidad, pero el caso es que nos aprendamos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar ¡Vamos! ¡Vamos! Fue como hechizo, lo que pasó Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual, no piensen mal Fue como magia, su suavidad Él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos, y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad ¡Vamos! 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 Es una realidad ¡Vamos! 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 Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, esto ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza ver Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te tengas Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza ver Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza ver No, 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 no. Oh, 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 oh Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que lo he vestido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Y aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección ¡Eh! 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 Aunque tú debiste decidirlo Pues yo creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Well, nuncadas de ti Y será para siempre Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Nadie ha dado el bosque en mi corazón ¡Fuerte! ¿Cuánto ganíamos a ver tu amor? ¿Cuánto ganábamos 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 a ver tu amor? Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más ¡Allá arriba! Pero quién sabe en realidad lo que se sucede en el amor Si hay que llenar por la noche en mi Dios, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Porque yo te dolió dejarme 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 ¡Gracias! 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 Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre tu nombre tu nombre y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser sin poder evitar un lamento de amor sin fin y aquí estoy esperando esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mí y aquí estoy quiero quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más hoy hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo que no puedo olvidar esos días de ayer que hay momentos que ya no me puedo calmar no me puedo sin ti y aquí estoy esperando por ti sin poder y aquí quiero entender que te hizo alejarte de mí y aquí estoy quiero ver si por fin te decides te decides volver y creer que es posible empezar una vez más desesperando por ti sin poder sin poder entender que te hizo alejarte de mí y aquí estoy y aquí muchas gracias cuando yo escribí esta canción la escribí pensando precisamente en todos esos seres que yo amo y que yo no he podido darles el tiempo mayor de mi vida entre ellos mi padre, mi madre, mis hermanos y aunque he tratado con Diana Alejandra de darle lo mejor de mi tiempo ella sabe que la amo con toda mi alma y cuando esos seres no han podido estar conmigo que es cuando yo como artista y como ser humano respondo con una canción dueño a soledad con aire indiferente de un amor con un océano oscuro al navegar me siento me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como estoy vuelo a soledad sin nadie sin nadie que mitigue este dolor no hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir me abraza los recuerdos por vivir tengo tanto miedo tengo tanto miedo que no escucho al corazón mi alma esta sedienta ya perdió su luz ay ay que sola estoy me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo ay muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor ay que sola estoy ay muriendo voy vuelo a soledad no encuentro ni el camino ni el camino que seguí me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir me pierdo en un instante sin sol tengo tanto miedo que no escucho al corazón mi alma esta sedienta ya perdió su luz ay que sola estoy me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo ay muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor amor ay que sola estoy me miro en el espejo y me pregunto quien soy yo ay muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor ay que sola estoy ay muriendo voy ay que sola estoy ay muriendo voy y o ya no tiene salvaje y muchas gracias coins ¡Gracias! ¡Gracias! Luna, ¿tú qué lo crees? Dime cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes desablear Aconsejale por favor Que te vuelva a convencerlo Te ruego Luna, ¿tú qué lo crees? Dime cuánto es que sufro Luna, ¿tú qué lo crees? Vuelvo porque ya escucho Tú que sabes en dónde estás Acariciarle con mi amor Dile que él es a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Tú que sabes por dónde vas No es bueno Quizá no es bueno Quizá no es bueno Y dile Sé que lo quiero No 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 Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día De un paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan ¡Arriba! Si no te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos No te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que todo sea más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar De amar Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor El valor A mi vivir Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame En esta soledad Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? 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 Cuando yo escribí esta canción, la escribí pensando precisamente en todos esos seres que yo amo Y que yo no he podido darles el tiempo mayor de mi vida Entre ellos mi padre, mi madre, mis hermanos Y aunque he tratado con Diana Alejandra de darle lo mejor de mi tiempo Ella sabe que la amo con toda mi alma Y cuando esos seres no han podido estar conmigo Que es cuando yo, como artista y como ser humano, respondo con una canción Duelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina cómo estoy Vuelo a soledad Vuelo a soledad Sin nadie Que mitigue este dolor No hay nadie No hay nadie Que comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a soledad Me abrazo a los recuerdos Por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Vuelo a soledad No encuentro Ni el camino que seguí Me faltan fantasías por vivir Y el eco de un murmullo en mi sentir Me pierdo En un instante Sin saber Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy 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 Muchas gracias Ay, muriendo voy Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te dolió dejarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Pero tú quisiste estar allá Está bien pues a ver Tome la foto Como las quiero No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es tristeza a ver Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, ni antes, ni después Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni hora ni mañana siempre ha sido así Junto a una salida que aún no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber ¡Gracias! 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 Todo el valor de amar, de amar Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó y así murió Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza, quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida, todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza, quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida, todo el valor de amar Quien se ha llevado con su partida, todo el valor de amar